Ya es jueves y terminó el mantenimiento y este es un nuevo ishort con todo el contenido de fútbol para este resto de semana Llegaron dos nuevos eventos, bueno no son nuevos pero... Ya que Konami aplicó un repito Ya que está disponible otra vez la English League para jugar contra la com y la English League para jugar contra usuarios Y aún sigue disponible la National Teams para jugar contra la com Y porque sabemos que todo esto no te importa Si o no Estas son las nuevas cartas para este resto de semana Llegaron los épicos del arsenal Donde destacamos obviamente a Vieira Llegan los pot del 9 de febrero Donde obviamente destacamos a Harry Kane Siguen disponibles los jugadores del clásico entre el Liverpool y el Everton Y aún están disponibles los libros jugadores con contrato designado Además Konami anunció un nuevo DLC Pero esto te lo contamos en otro short Así que no olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube Y dejar tu like a este video